El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se sumará al plan de austeridad republicana impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con el que pretende reducir el salario que percibirá al mes como mandatario. De acuerdo con información de NotiSistema, Enrique Alfaro dio a conocer que el salario que tenía el exgobernador Aristóteles Sandoval tendrá un recorte extra del 5%, por lo que los 166.195 pesos brutos que recibía el priista pasarán a 102.000 mensuales. La situación anterior se debe a que durante su campaña el gobernador de Jalisco anunció que bajaría su sueldo para respetar la iniciativa de AMLO que indicaba que ningún funcionario puede ganar más. De 108.000 pesos al mes, cantidad que recibirá el tabasqueño durante su sexenio, por lo que decidió aumentar la reducción para prevenir cualquier problema monetario que se encuentren en el camino. Así lo mencionó Enrique Alfaro, en los ajustes que estamos haciendo pedí una reducción adicional del 5% en mi salario porque estamos enfrentando un escenario de incertidumbre en términos del presupuesto y tenemos que mandar también un mensaje de congruencia en ese sentido. Asimismo, el gobernador de Jalisco indicó que hará un llamado para que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado TEJ se sumen a la reducción salarial, con el fin de garantizar que ninguno gane más que él o el presidente. Sin embargo, al momento la iniciativa, que pretende convertirse en una reforma de remuneraciones y que fue impulsada por los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, no ha sido aprobada, por lo que el sueldo del gobernador podría sufrir una variación que se reflejaría durante la presentación del Presupuesto de Egresos 2019. Me dio mucho gusto estar en el informe anual del magistrado Tomás Vargas Suárez frente a la arroba TRIEJAL. Jalisco, por sus logros producto de un buen trabajo, y por la invitación que hizo a los magistrados para reflexionar sobre sus salarios y el uso racional de los recursos públicos. PIC.twitter.com barra Z54 Ips, Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaror, December 12, 2018 con información de NotiSistema, NTR Guadalajara y TransparenciaFiscal.Jalisco.gob.mx Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Twitter, arroba Enrique Alfaror y WeLifeSecurity. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.